A la espera de que Jaime del Burgo saque su libro a lo largo de este 2024, a la espera de comprobar qué parte hay de realidad en las palabras de Jaime Peñafiel y de su tocayo abogado, a la espera de saber si hay bastante fábula o si hay bastante certeza en esas supuestas infidelidades acaecidas durante los años 2010 y 2011 por parte de la reina consorte Asia, precisamente su marido Felipe VI y con un Jaime del Burgo del que ya dicen había sido novio en el año 2003 y 2004, nos encontramos con una información que quizás no nos va a sorprender demasiado y es que puede ser bastante factible que todo lo que está sucediendo, que todo ese ruido mediático que se silencia en los platos de televisión, en los periódicos y en las revistas, sea un auténtico torrente de agua que emana por encima y por alrededor de las cabezas de sus majestades, tanto los reyes pero también lamentablemente por alrededor de la Academia Militar de Zaragoza donde está todavía Leonor y también en Gales donde sigue cursando sus estudios una infanta Sofía que sigue siendo la única menor ya dentro de la casa real, una situación que según apuntan en las últimas horas está de alguna manera pues sumiendo en una profunda crisis y está haciendo que incluso Leonor tenga que estar encajando bromas, mofas, comentarios a raíz de esa supuesta infidelidad por parte de su madre hacia su padre. Como todos sabemos en las últimas horas no se está hablando ya tanto de esto sino de incluso informaciones que hablan de que bueno de que Carla Vigo, Leonor y Sofía son hermanas que son tres o al menos hermanastras, es que como vemos la información pues avanza, 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 no sabemos hasta qué punto esas palabras de Jaime Peña Fiel son tan veraces como él insiste porque decía que venían por parte de fuentes muy solventes pero como digo no sería ni mucho menos de extrañar que con todo lo que se está diciendo estos días pues Leonor lo esté pasando francamente mal en la Academia Militar de Zaragoza, de hecho algunos decían que este pasado fin de semana había sido vista vomitando, bueno un montón de habladurías y simplemente hemos visto unas pocas imágenes, unos breves frames y unos pocos segundos en los que vemos supuestamente a Leonor con unas gafas oscuras bailando en una discoteca pero más allá de todo eso vamos a centrarnos en la única información que tenemos a este respecto porque creo que todos tenemos claro que Leonor no lo está pasando nada bien con esta información pero el Nacional de Cataluña va un poquito más lejos y señala que no solamente los compañeros de Academia están de alguna manera preguntándole a Leonor que no sabe ya cómo salir de esto sino que también incluso está recibiendo mofas dentro de su familia por las infidelidades de Leticia. Dice que Leonor no sabe qué contestar a sus amigos pero que tampoco sabe qué contestar a sus familiares, del mismo modo que nos decían que Leticia estaba muy triste, que estaba devastada, decía Pilar Eire que estaba más delgada y con los pómulos hundidos, nos podemos imaginar que la heredera al trono tampoco lo está pasando demasiado bien pero es que la cosa va supuestamente más lejos y es que bueno sabemos que la tensión entre Leticia y parte de la familia es evidente, que lo que pasó el 20 de diciembre de 2023 fue pues una puesta en escena, fue una manera de acallar los rumores por Jaime del Burgo y que la familia se reunió pero que no se las prometieron tan felices ni mucho menos y lo cierto es que bueno que esa situación pues se ha vuelto a repetir porque dicen que la familia Borbón y la Ortiz Roca Solano está completamente distanciada, el verdadero motivo de todo esto pues podría tener mucho que ver en ese año 2013 en el que supuestamente estalla una profunda crisis dentro de la familia, todos se vieron obligados dicen a guardar silencio como sigue haciendo a fecha de hoy señala este medio de comunicación la Casa Real que ni confirma ni desmiente los rumores de infidelidad y quienes no sabían absolutamente nada dicen eran los pequeños que hasta ahora todos los nietos de los eméritos son mayores de edad a excepción de Sofía y lógicamente pues se han ido supuestamente dando cuenta poco a poco. Recuerdo perfectamente que este medio de comunicación incluso decía que Freiland no quería pasar las navidades con su tía que llamaba infiel a Leticia y claro llegado a cierto punto y viendo la deriva que está teniendo este medio de comunicación no sé si creerme esas palabras pero os voy a transmitir lo que dicen en el día de hoy y es que dicen que Leonor y Sofía no se enteraron de nada en esa época más allá de que dicen que vieron discusiones, que vieron malestar de sus padres en casa, que se están sintiendo avergonzadas y es que hay personas por la calle dicen que les preguntan por sus padres y no saben qué contestar pero es que no solamente es que amigos, conocidos, no sé si en Gales seguramente más en Zaragoza o cuando Leonor sale por Zaragoza pues le puedan decir algo que tampoco hubiera que ver porque tiene un importante dispositivo de seguridad con escoltas que no la dejan prácticamente ni respirar pero nos dicen que no solamente son desconocidos sino que también incluso dentro de su propia familia está la tensión por las nubes dicen que Victoria, Federica y Freiland que nunca han tenido una buena relación con sus primas yo creo que sí que han tenido buena relación pero que sí que puede haberse torcido durante las últimas fechas por así decirlo pero bueno según este medio de comunicación nunca ha habido buena relación entre las primas han hablado largo y tendido de sus tíos, son muy críticos con Leticia dicen a quien consideran una mujer adúltera y mentirosa y además añaden que Victoria, Federica y Freiland están muy enfadados con su tía porque siempre les ha tratado como ovejas negras nunca ha dejado que sus hijas se acerquen a ellos porque eran una mala imagen ahora se ha demostrado que Leticia es una mala imagen y es su propia madre quien puede dañar el futuro de Eleonor en la corona, dice que todo vuelve bueno empiezan a decir como que es un poquito de karma lo que está sucediendo que de alguna manera pues se sienten de alguna manera que han sido denostados tanto Victoria, Federica como Freiland y que ahora pues se están cobrando vendetta no se están cobrando revancha en todo este asunto pues metiendo en complicaciones y riéndose de la situación no solo de Leticia sino también de Eleonor yo iría no tanto por el tema familiar creo que sí que probablemente pues esta bola de nieve que crece a cada día que pasa sí que le está tocando de alguna manera a la princesa en Zaragoza porque es inevitable porque es cierto que en la academia militar pues cualquier tipo de risita en este sentido es atajada seguramente con bastante severidad pero tanto en cuanto como la princesa sale de ese control por así decirlo los fines de semana pues va a tomar algo, va a la discoteca no me extrañaría que se produzcan gritos, que se produzcan mofas o que simplemente pues le saquen a reducir el tema de Jaime del Burco pero es que ya no solamente la pobre Eleonor tiene que lidiar con eso también tiene que lidiar con la información que supuestamente se está comentando muchísimo supuestamente no, se está comentando pero que supuestamente sería cierta porque yo no lo tengo tan claro de que Erika sería la madre de Eleonor porque simplemente pues habría donado sus óvulos que luego pues supuestamente dice Jaime Peñafiel que quieren interesarse un poco por esas hijas es cierto que una ha nacido que la otra está a punto de hacerlo que Leticia le dice que ni ni hablar el Nacional de Cataluña nos dice que directamente Erika quería reconocer a esas niñas eso no es cierto, eso no lo dice Jaime Peñafiel el Nacional de Cataluña pues ya vemos que estira un poquito vamos estira no bastante y agranda un poquito toda esta situación me quiero quedar con noticias también positivas porque parece que todo lo que tiene que ver con Eleonor es francamente malo y fíjate, monarquía confidencial o medio de comunicación bastante más serio es cierto que no toca el tema de Jaime del Burco prácticamente nunca pero bastante más serio en cuanto a lo que la monarquía se refiere dice bueno, aparte de hablar de unas nuevas prácticas militares que va a afrontar en el mes de febrero Eleonor en donde pues va a recibir un nivel de, vamos, de capacidades y de cualidades tremendas va a hacer pues todo tipo de clases incluso ejercicios de tiro pero nos dicen una cosa muy llamativa y es que en la Academia General Militar en la AGM dicen fuentes cercanas insisten que la princesa es una más en todos los aspectos que no hay distinciones que no hay privilegios y ojo a esto porque muchos dicen no, es que Eleonor pues le ponen todo fácil para que se luzca o para que simplemente no tenga ni que sudar en la Academia Militar no es una chica más simplemente como buena Borbón pues le ponen todo sencillo y todo fácil pues bien, según añaden la Academia Militar y los organismos militares dicen que es una alumna brillante y todo esto lo quiero recalcar porque se nos ha dicho muchas cosas que estaba borracha este fin de semana que no sé qué que no sé cuántos que tiene faltas graves dice el Nacional de Cataluña que están molestos en la Academia Militar de Zaragoza con su rendimiento que no sé qué que la gente se queja bueno, pues la realidad es esta no hay distinciones no hay privilegios y además añaden y yo me lo creo porque la ve una chica muy centrada quizás si pero esa se lo contrario lo diría pero dicen que es una alumna muy brillante y que no hay ningún tipo de queja ni ningún tipo de privilegio por ningún lado así que como vemos informaciones encontradas una Leonor que pues recibe piropos en la Academia Militar de Zaragoza y vive en un ecosistema prácticamente perfecto en el que nada le aflige ni nada le molesta incluso bueno pues tiene una habitación especial un baño especial tiene ciertas condiciones distintas al resto eso sí que es verdad pero nos dicen que es una alumna brillante y por el contrario nos encontramos con informaciones que nos dicen que tanto amigos como conocidos como gente por la calle e incluso sus primos tanto Freelan como Victoria Federica se ríen se mofan y prácticamente que se alegran de la difícil situación que estaría viviendo la joven en su familia y es que no podemos pasar por alto que supuestamente Jaime del Burgo diría que habría sido amante de su madre cuando pues prácticamente Leonor era una cría y cuando Sofía también lo era y encima en todo esto nos encontramos con una información todavía incluso peor y es que supuestamente Leticia no sería la madre dicen de estas criaturas al menos así lo señalaba Jaime Peña Fiel de pasada citando una fuente y sin querer tampoco mojarse mucho pero lo cierto es que lanzó la piedra y escondió la mano y lógicamente aquí tenemos un escándalo de tres pares de narices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!